Y puro firme viejo Hola compa Eric Ráscale mi compa Dan Y yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa, era noche y ese día quería andar con esos locos La finiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente ratera Me crié en un barrio allá por el lado buen donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y toda va Pero ahora que andamos bien listos pa' la pelea Por unas calles dicen que tiraba barrio y que me vieron traqueteando malos tiempos Ya cambiaron Cargo dos fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y nomás pa' que quede claro Puro music VIP viejo Y así suenan los firmes oiga Y puro contacto Ya sabes, pendientes Le voy a un saludo muy especial pa' la tía film Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran veinte, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos Todo instinto sus consejos Champagne del bueno Champagne del bueno Y en los antro reservando el VIP que no falte el lavadero Y un sanjudito de batatón en mi antebrazo que no más guarda el silencio Ya saben que a uno que no es trampa soy de arranque y que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario Y con la banda por un lado me gusta gozar de la vida Y en el cuadril viene sentada una sopa Y en las cachas trae un roto Digan y llego enseguida Music VIP compadre Estamos pendientes Grupo contacto, grupo firme Ahí la va, vamos